Ahora. Escuchamos a la Ministra Ríos, la Ministra de Justicia, está dando un punto de prensa a propósito de la nominación del candidato Ángel Valencia como fiscal nacional. Escuchamos. Todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el Presidente de la República ha decidido nominar a partir de la quina elaborada por la Corte Suprema al señor Ángel Valencia al cargo de fiscal nacional. El señor Valencia es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster de la Universidad de Western California y también un doctorado de la Universidad de Salamanca. Ha cumplido funciones en la Fiscalía Nacional entre el 2002 y el 2006 y tiene una dilatada trayectoria como abogado en el ejercicio libre de la profesión y también como docente de distintas universidades del país. Para nuestro gobierno es particularmente importante poder seguir adelante con este proceso. Como ustedes saben, esta es la tercera nominación que hace este gobierno. Nosotros esperamos que el Senado pueda concurrir con el apoyo, con los votos de las distintas bancadas para contar con una Fiscalía Nacional funcionando con todas sus facultades. La Fiscalía es un órgano central del Estado de Chile para la persecución del crimen en nuestro país y la seguridad es la prioridad número uno para nosotros y por lo tanto esperamos poder avanzar en este proceso. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, preguntarle por qué no fue nombrado en veces anteriores el nombre de Ángel Valencia considerando que él ha estado disponible en esta quina desde el primer momento. Y junto con ello, también aprovechar de consultarle por qué las veces anteriores optó por cartas que tenían menos apoyo en el Senado como lo fue Mar Terrera, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos estado llevando adelante un proceso de diálogo permanente con el Senado, con todas las bancadas, con los senadores y senadoras. Ustedes han sido testigos de las votaciones y hemos en todos los momentos buscado a las personas que cumplen con las competencias y que también concitan apoyo a las distintas bancadas. Nosotros hemos planteado en todos los momentos que para nosotros todos los candidatos y candidatas que son incluidas por la Corte Suprema en las esquinas cumplen no sólo con los requisitos legales formales, sino también con las competencias y habilidades para cumplir y ejercer este cargo. Ministra, buenas tardes. Estamos en vivo para ADN. Preguntarle si esta vez se puede garantizar que será la definitiva, ¿no? La vez definitiva que se puede completar este proceso. Y cómo usted puede garantizar finalmente que los acuerdos están zanjados en el Parlamento. Hoy día habían senadores que decían, por ejemplo, el senador Iván Flores, que si se escogía a Miguel Ángel Valencia claramente no se iba a votar por esa carta. Y también esto dejar un pie complicado quizás a la ministra Orellana, que también había planteado sus reparos con este nombre. Mira, acá nosotros creemos que el país necesita que la tercera sea la vencida. Esto es importante para los chilenos y las chilenas. No es un gallito político. Esto es un órgano esencial, como decíamos antes, para la administración de la justicia. Nosotros esperamos contar con el apoyo del Senado. El Senado tiene que, como ustedes saben, ratificar este nombramiento. Y nosotros tenemos toda la convicción de que podemos contar con un apoyo. Y estamos trabajando para aquello. El gobierno, y esto se ha tratado de instalar, y nosotros hemos sido claros, nunca ha tenido un veto respecto de ningún candidato. El gobierno nunca ha tenido un veto respecto de ningún candidato. Y esto quiero ser enfática y reiterar que todas las personas nominadas por la Corte Suprema, hombres y mujeres, que han cumplido con los requisitos y con el proceso, y que presentaron sus propuestas ante la Corte, son personas idóneas para ejercer el cargo de fiscal nacional. Ministra, la ministra Carolina Toa dijo en varias oportunidades que acá pareciera que había algunos senadores que querían imponerle al gobierno un nombre. Se refería justamente a Ángel Valencia, que era el nombre que tenía mayor consenso entre los senadores de la Comisión de Constitución. ¿Finalmente, el gobierno cede ante esa presión del Senado de la República? Mira, nosotros acá lo que nos preocupa son los intereses de los chilenos y las chilenas. El presidente ha sido muy claro en este tema. Esto no se trata de un gallito o de quién gana o quién pierde en la esfera política. Esto es una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas, y nosotros esperamos que esto avance por eso. No tenemos ninguna preocupación que no sea el bienestar de los chilenos y las chilenas como primera preocupación. Ministra, y lo último, respecto de la defensa que le hizo en el caso publicama la ministra Carolina Toa, que también era uno de los factores que ponderó la moneda para elegir este fiscal nacional, estas candidaturas que previamente no fueron Ángel Valencia, y también las aprehensiones que habían por las defensas que le hizo en casos de connotación sexual. ¿Dónde quedan esas aprehensiones de la moneda hoy día y qué se le puede decir a la ciudadanía ahora de que este sí es el candidato del gobierno, el presidente Boric? Mira, nosotros no nos podemos hacer cargos de trascendidos o comentarios que no sean nuestras opiniones. Nosotros acá, cada vez que hemos nominado a una candidatura, hemos enfatizado que nosotros no hemos nominado a una persona centrándonos en los problemas o trascendidos de prensa respecto del resto de las candidaturas. Nosotros lo que hemos hecho es buscar a la mejor persona para este cargo, hemos sido siempre muy claros respecto de nuestras preferencias, hemos tomado en cuenta los programas y propuestas para la fiscalía y también las conversaciones con el Senado, porque quiero recordarles que este es un proceso donde intervienen los tres poderes del Estado. La Corte Suprema realiza una quina, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene que nominar a una persona que integra esa quina y al Senado le compete ratificar esa nominación. Nosotros tenemos un rol muy claro y en eso hemos sido consistentes y nunca hemos manifestado como gobierno, respecto de ninguno de los candidatos, y esto quiero ser muy claro, respecto de ninguno de los candidatos, hemos manifestado aprehensiones para no elegirlo. Lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en las competencias, currículum y propuestas que tienen los y las candidatas para poder liderar la Fiscalía Nacional en el periodo que se viene. Muchas gracias a todos. Parte de las declaraciones de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, a propósito de la decisión del Ejecutivo.